Este es un momento que las empresas debemos tener conexión genuina con nuestros proveedores, nuestros colaboradores, nuestros equipos directos. Debemos transmitirles la importancia de la inclusión, la equidad y el trato justo. Hoy más que nunca debemos entender el cambio y la importancia que hay en él. He tenido la suerte de liderar los procesos de inclusión en DIMERC por más de 10 años. Esto me apasiona y por eso me gustaría ser reelegido en el Directorio de Acción.